El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, entregó al secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, el Pliego General de Demandas 2014, que contempla los planteamientos de carácter salarial, laboral y de prestaciones generales y específicas de todo el país, en una reunión enmarcada por la cordialidad, el respeto y el reconocimiento de ambas instituciones. El maestro Juan Díaz de la Torre afirmó que esta reunión representa la vigencia y razón de ser del sindicato en la lucha por refrendar los derechos de la Asociación del Magisterio y la búsqueda legítima de mejores condiciones laborales. Enfatizó que este pliego va acompañado con el compromiso por fortalecer el sistema de educación pública para servirle de mejor manera a los millones de niños y jóvenes del país. Por su parte, el titular de la SEP destacó la labor protagónica de los maestros en el quehacer pedagógico nacional. Resaltó que los docentes son quienes conocen la materia y nos pueden decir el camino a seguir en el cambio pedagógico que estamos iniciando, afirmó el funcionario federal. Se mostró convencido de que el trabajo conjunto entre sindicato y autoridad arrojará resultados positivos para el sistema educativo y los trabajadores de la educación y consideró relevante esta reunión para dar claridad y certeza a la relación entre el magisterio y la autoridad. Finalmente, los titulares del CENTE y de la SEP coincidieron en que el sindicato y sistema educativo se fortalecen mutuamente a través del trabajo responsable y la vigencia de los derechos de los trabajadores de la educación. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.